... ... ...a disfrutar con nosotros dos horas a pura pesca deportiva. Con la conducción de Román Estallo y la colaboración de Marcelo Valdés, Hernán Echarri y Román Raposo. Con la producción general de Martín López, desde ahora y hasta las 21 horas, vuelve la alegría y la buena onda de Pescar Entre Amigos. Muy pero muy buenas tardes, un martes atípico, nosotros a pescar y hay gente que se está preocupando porque se juega un partido de fútbol. Buenas tardes, buenas tardes a todos mis compañeros, vamos a empezar como siempre, no les obliga por la dama. Ana Lía Villar, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Seguimos con el señor Hernán Echarri, que el otro día lo salvábamos, que no había podido estar, pero hoy sí firme acá el tipo, con nosotros para hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la pesca deportiva. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Román. Ana, Valdés, a toda la audiencia. Bueno, acá estamos ya. Bueno, Marcelo Valdés, también, muy buenas tardes para vos. Buenas tardes a toda la mesa y buenas tardes a todos los oyentes. Cuánta cantidad de material que tenemos hoy. Vamos a empezar a hablar, les voy a contar una historia. Un día vino un plomero a mi casa, porque, bueno, teníamos un problema de cloaca y me ve las cañas y me dice, ¿te gusta la pesca? Sí, me gusta la pesca. Perfecto. Dice, no sabés, tengo un muchacho, dice, que tiene unos precios, no sabés, lo tenés que ir a ver. ¿En serio? Sí, yo, bueno, como pescador, fui a la casa de pesca. Es monstruos de río la casa de pesca. Y hoy es un nuevo auspiciante nuestro, le damos la bienvenida. Jonathan, lo mejor para vos y para que puedas publicitar en nuestro programa y que las cosas salgan adelante en este difícil momento. Hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a empezar con el micro de Analia, con el tema de la mujer. Vamos a hablar del concurso que se realizó en Costanera, el Picadito Group, este pasado sábado, de 17 a 21 horas, con unos resultados en cuanto a convocatoria, a premios y a calidad de gente. La verdad, ¿cuánta cantidad de gente que hubo? Decime el dato de la cantidad de gente, Hernán. Primero, mucha familia hubo. Eso sí, es lo que buscamos en este programa. Mujeres, con los chicos, toda la familia unida. Y la cantidad de cañas, bueno, fueron 227 cañas. Un montón. ¿Cómo lo viste, Bonalía, el concurso? ¿Cómo estuvo? Vos estuviste fiscalizando, dando una mano acá, Hernán. Sí, yo estuve fiscalizando. La verdad que, como siempre, familias a full, muchos chicos creo que fueron alrededor de 33 o 35 cadetes. 35 chicos, sí. Y siempre buena onda, espectacular la onda entre todos. La pesca estuvo ahí, y después hablaremos de eso. A primera hora se pescó, ¿no? Después se levantó el viento. Sí, sí, en el sector que me tocó a mí fue la primera hora la buena pesca. Después, bueno, el viento hizo que la pesca me hermana un poco, pero siempre lindo. Ahora vamos a estar redondeando. Lo tenemos a Marcelo Valdés, que hoy va a tener un llamado también especial, donde ustedes hacían en el Club de Pesca Escalada el tema de la escuelita de los chicos. Sí, estuvimos dando, una vez dimos las clases de la escuelita, la sede nos prestan a nosotros. Un hermoso club, muy familiar, nos invitaron también a una cena, con yo incluido, todo. Hacen excursiones, todo. Está muy bien la sociedad ahí en ese lugar. Vamos a hablar con Gustavo Mayo hoy en un ratito. Gustavo Moyano. Moyano, perdón. Vamos a estar a cargo de Valdés. Y, bueno, vamos a empezar a pescar. Vamos a empezar a hacer todo lo que corresponde a la pesca. Así que vendemos un cachito y enseguida volvemos. La Parrilla del Patre, el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos. Dirección, 3 Argentos, 1932, Harley. Teléfono, 4205-3640. Líneas artesanales, Marcelo Valdés. Líneas para laguna, río, mar, bike clip, entorchadas. Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos. Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica. Teléfono, 11-58-91-7585. Líneas artesanales, Marcelo Valdés. Bueno, hoy vamos a debatir un poco en la radio. Algunos me dirán que, bueno, va a ser medio sexista, otros que no. Pero, bueno, vamos a ver qué dicen acá mis compañeros de pesca. Como ustedes saben, el sábado estuve con un curso de Arnau, ¿sí? Obviamente yo iba a pescar, después terminé fiscalizando. Pero, bueno, hoy es un arreglo entre mi amigo y yo. El tema es el siguiente. A ver, cuando ustedes van a pescar, ¿sí? Yo me fui, me puse mi cañita, todo bien. Me puse al lado de unos muchachos que miraron como diciendo, uh, acá sonamos. La mina tira cruzado, va a ser lío. Pero, resultó que no. Tiré derechito para adelante. Algunos, no todos, obviamente, dicen, ah, bien, flaca, ¿cómo tirás? Entonces, ¿ustedes qué piensan cuando va y se les pone una mujer al lado a pescar? Vos, Román, ¿qué pensás? ¿Cuántos metros tirás? Depende, depende de plomo. Más o menos. Con plomo de 125, mi punto máximo fueron 123 metros. Bueno, ¿me corro 123 a la derecha o 123 a la izquierda? Y solucionó el problema. Sos un desgraciado. Y si sos vos el que tira cruzado, ¿qué onda? La culpa es tuya por ponerte al lado mío. ¿Y ustedes, Marcelo, Hernán? Yo no tengo problema. ¿Qué es? La pesca, la pesca está para disfrutar y compartir. Se puede aprender mucho también de una mujer. Obviamente. Bien. Yo tampoco tengo problema. Es más, muchas veces cuando vamos a pescar, que uno nos cruza sin querer. Es muy simple. Acomodá la caña, vas midiendo, para que después, cuando vos venís recogiendo, no se haga el enganche y cortes. O sea, que es fantástico la mujer que tira y cruce también. O sea, es normal. Bueno, no sé, a mí me dijo Maxi que sí aprendió de una mujer. Me lo reconoció el otro día. Para los que no saben, Maxi es mi pareja. Y también el pescador, por supuesto. Fanáticos los dos. Pero lo reconoció. Sí. Lo reconoció. Entre comillas. Bueno, Marcelo, no pudiste ir al concurso. No, me agarró una gripe por haber venido el sábado y el martes anterior, que me mojé todo. La culpa es nuestra. Salí de la ferrera y todo inundado. Y bueno, pasó factura. Bueno. Medio gripado, medio con dolor de cuerpo. Todavía estoy ahí. Bueno, empezamos por el tema de las mujeres en el concurso de Hernán, este fin de semana del Picadito Group. ¿Cuántas mujeres hubo? Fueron 32 mujeres adultas, más nueve chicas menores de 13 años. La verdad, quiero felicitar a todas las que participaron, a todos los cadetes, a todos los que llevaron alimento para el comedor de los chicos valientes de Merlo. La señora Luisa, muy contenta, se fue. ¿Tenés el teléfono del comedor? ¿Los datos del comedor los tenés? No importa, no importa. Está bien, ahora lo buscás porque me interesa que difundamos. Los chicos valientes es el Facebook. Ah, los chicos valientes es el Facebook que pueden ver todo ahí también. Porque puede ser que haya personas que nos estén escuchando, que les sobra algo en la casa. Sí, tal cual. Y de la misma manera que vos lo pudiste hacer, nosotros también lo podemos hacer desde acá y poder dar una mano que hay gente que la está pasando mal y que realmente lo necesita. ¿Tenés los podios de las mujeres? Tengo los podios de las mujeres. A ver. Arranco con el tercero. Dale. Cecilia Amaya. Muy bien, ¿y qué se ganó? Con una pieza de 27 centímetros se ganó una medalla y un cenuelito. Muy bien. Después Alejandra Vieira, del segundo puesto, sacó un bagre de 38 centímetros. Perfecto. ¿Y qué se ganó? Otro, también otra medalla con otro cenuelo. Perfecto. Y Claudia Villafañez, 38,5 centímetros, también una medalla con cenuelo. Este, lo que es damas mayores, también pueden entrar en la categoría general. Lo que pasa es que no sumaron puntos y agarramos la mejorcita a tres pescadoras y le damos un reconocimiento. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, y después el tema de los cadetes. Decime cómo se portaron los chicos. Los chicos, bueno, fenómenos. El que salió primero es Jonathan Luna con nueve piezas. Sí, los chicos nos suman toda la medida. No hay una medida mínima. Sumó un total de 133 centímetros. Impresionante. ¿Uno hubo bien? Sí, muy bien. Nueve piezas, impresionante. ¿Y las hermanitas que vienen ahora? Las hermanitas son las genias. Candela Maidana sumó 118 centímetros, también con nueve piezas. Y Agustina Maidana sumó 92 centímetros, con siete piezas. Muy bien. Los chicos se llevaron cañas, riles y medallas también. Perfecto. Y ahora, bueno, vamos al plato fuerte. Y el plato... Los muchachos. ¿Cómo se portaron los muchachos? Sí, los muchachos se portaron muy bien. Pescaron 28 personas, sacaron más de 30 centímetros. Hubo más piezas, pero no eran contables porque no daban con la medida. El quinto puesto lo sacó Emiliano, que es un amigo mío de Pinamar, amigo de todos acá de Costanera, porque vivió mucho tiempo acá y se fue a trabajar a Pinamar. Con dos piezas de 67 centímetros, sumó el quinto puesto. Muy bien. Él se llevó la medalla y mil pesos en efectivo. Perfecto. El cuarto puesto fue para Ezequiel Pereira, que sumó con dos piezas 75 centímetros, que no salió tercero simplemente por un centímetro. Un centímetro, nada. Tercer puesto, Daniel Pereira, que sumó 76 centímetros con dos piezas, se llevó 10 mil pesos en efectivo. Segundo puesto, un conocido de toda la Costanera, de todos los grupos, Ramiro Bassarelli, que sumó un total de 88 centímetros con dos piezas. Y el primer puesto para Lucas Trombino, que sumó 114 centímetros con tres piezas y él fue el ganador de los 30 mil pesos. Muy bien. Quiero destacar algo muy importante de Ramiro y de Lucas, que dieron un porcentaje de lo que ganaron a esta señora Luisa del comedor, que fue algo maravilloso eso. Perfecto. Bueno, ahora buscame mientras los datos de la señora, no hay problema, aunque sea desprolijo, porque quiero que la gente se pueda comunicar con Luisa para poder darle una mano que realmente trabaja, don Oren, para que los chicos puedan seguir comiendo y tener un plato de comida, un desayuno. Y por algo nosotros también hacemos y damos beneficio a todo este tipo de concursos. Ahora vamos a hablar de un muchacho que yo te comentaba, como es Marcelo. Vos que te acordás mejor, ahora vamos a estar hablando de esa gente de apellido Poquette, puede ser. Alejandro Poquette, mi amigo. Está bien, ellos hacen ahora, junto con Darío, ahora vamos a hacer bien la propaganda, porque hay un chico que la pasó más, que la atropelló en moto. Y bueno, y ese tipo de cosas, a nosotros que somos pescadores de familia, que nos sensibilizan y nos ponen a querer trabajar para que las cosas les vaya bien. Ahora vamos a hablar con, ya vienen un ratito, tenemos una llamada desde Santa Clara del Mar, porque también hacen un autoconvocado, también para un comedor de chicos y otro comedor de ciegos. Muy bueno. Para Santa Clara del Mar, un autoconvocado de callas. Hay que llevar alimentos, seguro, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, ahora van a salir al aire y nos van a comentar. Dame tres cortitos y enseguida volvemos con más pique. Náutica Edunor, venta, postventa y fabricación de embarcaciones, motores fuera de borda, nuevos y usados, las mejores marcas, kayak de todas las marcas, chalecos y elementos de seguridad, motos de agua, actividad Oudoc, teléfono 4231-5663, dirección Antártida Argentina, 104 Monte Grande, Náutica Edunor. Bollas artesanales de madera Gastón, paternóstol, bigoteras, punteras, bollas mandale, venta mayorista, mínima 200 bollas, teléfonos 115615-1323, 114185-0623, face, bollas artesanales de madera Gastón. Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel, plomadas con destrabe de mar, río variada, long y long casting, líneas de bike clip, de variada, mar, carpa, dorado y tararías. Teléfono 1169003721, face, Pablo Nahuel, plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel. Reformas magnéticas MC, colocación de monomag, balanceo, buje de velocidad, todo para el rotativo y las mejores marcas. Instagram MC Reformas Magnéticas, teléfono 1141430903, mail mcreformasmagneticas.com Reformas Magnéticas MC. Bueno, vamos con algún saludito, nos se comunica Eduardo Mateo, un amigo de la parte de allá de William Morris de Lanús, que también tenemos un amigo en común que hoy también, en un ratito vamos a decir, que empieza a publicitar. Bueno, y lo que anunciábamos en el bloque anterior, el torneo, los datos, Analia, del torneo a beneficio. El torneo es a beneficio de Leandro, es el día 2 de noviembre, 17 a 21 horas, frente a Sigalabaca, Costanera Norte. Y tiene muy buenos premios, ¿eh? El primer puesto lleva el 35% de lo recaudado, el segundo el 15, el tercero el 10 y el resto va para la familia. Y a este chico, con la inscripción, que salen 300 pesos, están pidiendo pañales para adultos y alimentos no perecederos también, obviamente, todo para esta familia. Me comentaba Alejandro que ellos ya hicieron un esfuerzo y le pudieron conseguir una silla para que este chico se pueda trasladar. Y bueno, fuerza. Fue muy rápido. Mucha suerte. Pero publicaron enseguida que se necesitaba una silla y automáticamente, creo que en menos de una hora, ya se consiguió la silla. Perfecto. Buenísimo. Y saludo a la gente de Anchorena también, ¿eh? Sí, a Marío, Marío. El que también está colaborando con este tema. Muchas gracias por estar siempre en la parte social de la pesca, que es lo más importante. Bueno, ¿con qué seguimos? A ver qué tienen. Salud, mira, ¿puedo mandar un saludo? Dale. La gente está... Perfecto, perfecto. Sebastián Docarmo, hola amigos, ¿cómo andan? Miguel Torta, saludos también. Fishing Beto, Marcos, Emilio, un amigazo también. Así que nos mandan dos saludos por este lado de la zona de él, que lo están viendo en vivo esto también, por el picadito, y creo que Valdés también lo está viendo por ahí, ¿no? Lo estoy viendo. Muy bien. Por lo pronto se pueden comunicar con nosotros directamente al teléfono de la radio, al 4489-2024, 4489-5240. Muy bien. Anoten bien los teléfonos. Y les aconsejo tener cuaderno y biromen, porque vamos a empezar a dar un montón de datos para que la gente vaya tomando nota de muchas cosas importantes que van a suceder hoy en el programa. La gente del Club de Pesca de Caraza hace una excursión que todavía el presidente que habló con nosotros en la emisión pasada, Roberto Lenar, nos dijo que iba a ser una excursión que no sabe si hacerla a Concordia, muy buen pesquero, que ahora también va a estar Amadeo Minondo en la segunda hora del programa, saliendo en vivo con todo el informe, que desde ya les adelanto que se viene un informe, que no se lo pierdan porque están sacando de todo en Concordia. Y nos va a explicar qué hay que tener en cuenta para ir a ese pesquero. O si no, a San Pedro. O Ibicuy embarcado. A San Pedro también, me gusta. Son tres, está entre tres destinos que no sabe a dónde ir. A dónde vaya, nos va a dar un viaje para sortear entre nuestros oyentes. Así que yo les recomiendo que vayan anotándose, todos los llamados de todos los programas, participan para el día que salen a la fecha. Comuníquense, háganse amigos del Club de Pesca Caraza, porque este fin de semana hacen la última de Pesca Rey y van a la Salada Grande de Madariaga. Que está rindiendo muy, pero muy bien. Búsquenlo por Facebook. La verdad que es un club que están haciendo las cosas muy bien. Y el sorteo, para que la gente entienda, porque yo mucho no entendí. ¿Cuándo lo haces? El sorteo lo vamos a hacer en el programa de radio del martes anterior a la excursión. Bien. Me lo había dado para, sinceramente me lo había dado para que vayan a la Salada Grande de Madariaga. Sí. Pero es el fin de semana este que van. Y lo teníamos de sortear hoy. Claro. Y también está en el tema de las votaciones. Es medio complicado este fin de semana. Repetimos el teléfono para que todos sigan anotándolo y que nos llamen para participar. Es el 4489-2024, 4489-5240. Me lo decís despacito que lo anoto yo mientras. Dale. 4489-2024, 4489-5240. 5-2-40. Muy bien. Sí. Y también vayan anotándose y dejando los últimos tres del DNI en los grupos de Facebook también que vale. Cualquier vía de comunicación vale para... Y bueno, busquen el Club de Pesca Carazza Lanús que es un amigo y los va a tratar de primera. ¿Te conseguí el teléfono? ¿Te conseguí el teléfono de Luisa? Ajá. Por si alguno quiere llamarla, mandar un mensaje, que tiene, no sé, alguna cama, algo, algo que en casa no se usa más. Juguetes, ropa. Juguetes, ropa, un... Alimento. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. El celular de ella es 1144137517. ¿Lo repetimos? 1144137517, señora Luisa. Bueno, Luisa, ojalá que te vaya de manera espectacular. Portes Carbone. Carga y descarga de elementos pesados, hidrogrúas y luminarias viales. Teléfono 113105-1167. Transportes Carbone. Traslados la isla de Vicui. ¿Querés ir a pescar el Vicui? Franco te lleva. Cuenta con dos lanchas, isla propia, pesca asegurada sobre el río Paraná y los mejores pesqueros seleccionados. En isla propia. Dorado, surubí, variada de río, enormes tararías con carnada y ceñuelos. Traslados la isla y Vicui. Los monstruos de río de Jonathan Delgado. Pesca y camping, cañas, riles, nylon, todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo. Dirección, Recuero, 1801, Avenida de Perón, al 1800. Teléfono, 4631-9146, Parque Chacabuco. Bueno, y ahora viene lo que le gusta a mi amigo Marcelo Valdés. Marcelo, quiero ir a pescar y vos me vas a recomendar a ver a dónde puedo ir a pescar y qué línea utilizar. En este momento está rindiendo muy bien bragado. Perfecto. carpas, están saliendo muchas boquitas en la costanera, podemos armar una línea corrediza para esas dos variadas, o sea, barba y boga. Y en lo que es la radio, vos podés explicarnos para que los oyentes puedan tratar de armársela a ellos. Y vamos a tratar, traje todo como para armarlo acá en vivo, pero bueno, es medio complicado. Virtual, virtual, que sea virtual. Vamos a hacerlo virtual. Empezamos con una madre del 0,60, de un metro diez, le pasamos un tres centímetros de espagueti, una perlita. Disculpame, la gente que por ahí no entiende y no sabe lo que es un espagueti. Ese plastiquito, el tubito que viene de cualquier color. Ahora sí. Sí. Le pasás eso, le pasás una perlita, le pasás un rotor plástico o metálico. Lo que te gusta. Lo que te gusta, lo que te da el bolsillo, porque acá es cuestión de bolsillo y vos tenés que armar una línea, por ahí vos tenés mucho enganche, te conviene armar una de plástico y no una metálica. ¿Le hace a la pesca eso? ¿Cómo? ¿Le hace a la pesca rotor metálico o rotor de plástico? ¿Le hace después al rinde de la pesca en la línea? No, es una cuestión de gusto y durabilidad. O sea, yo en un rotor de plástico o en una especie media grande no confío. O sea, para variar de chica me sirve, bagrecito, todas esas cosas, un lugar donde hay un enganche. Prefiero poner un rotor un poquito más firme y que me aguante una pieza de unos 5 kilos. Bien. Es cuestión de costo. Sí, porque vos tirás y no sabés lo que viene. No. Nunca. Nunca. Te puede venir tanto una bolsa como... ¿Qué me ha pasado sacar bolsa? Gastanera. A todos. ¿Quién no? O te viene una rama o una rama a viste que... Yo saqué un ladrillo, yo tengo la foto del ladrillo, un cascote así era, terrible. ¿Se te enganchó el anzuelo en la mejillón? Todo. Sí, y no corté la línea. Yo saqué un mejillón más o menos que venía toda una piedra así de como un kilo que estábamos compitiendo en cuelo y me picó. O sea, los mejillones te pican y te pican en la línea, nada de joda. Me picó y yo venía contento y traía como un kilo todo lleno de mejillones y me había picado. A la Provenzal lo hiciste. No, a la Provenzal estábamos picando, estábamos en pleno en concursos. ¿No hay que saludar a alguien más? Ahí se dio un giro, mirá. ¿No hay alguien más para saludar? Sí, la telefonista. No la presentamos hoy, la señora Marita. Marita está en los teléfonos que es la que va decimos ya que está, a Marita. Comuníquense en con Marita al 44892024 44895240. Sigamos con la línea que queda colgada. No la sobornemos porque por un viaje de caraza a pesca son capaces de sobornarla. No te dejes sobornar. Seguimos con la línea que todavía viene terminada. Bueno, le ponemos un rotor, otra perlita, después le ponemos tres mostacillas para que haga tope y le ponemos un plomo corredizo de gramos que a vos más o menos te aguante la caña. Claro. Yo empiezo en 20, 40, 60, 90 gramos, depende de la caña que vos vas a usar. Dos cuarenta, tres cincuenta, si vas a pescar corto, si vas a pescar largo y otras tres perlitas más, le ponés un esmerillón para que no se te enrede. Bien. Y después vos ponés una brazolada de cuarenta centímetros, un anzuelito. ¿La brazolada de qué medida usás? Cero cuarenta. Cero cuarenta. Yo hago todo reforzado. Ah, y un pequeño detalle. Yo todas las líneas que yo armo lo hago con nudos corredizos. ¿Para qué? Porque vos cuando vos cortás, generalmente lo cortás en un nudo fijo. Sí. Vos, si tenés dos anzuelos, tenés cuatro nudos fijos. Tenés cuatro lugares que se debilitó la línea. En cambio vos, si le ponés nudos corredizos, tu metro diez, tu metro veinte o metro cincuenta que tengas de madre, trabaja entera. Nunca la vas a cortar. Qué bueno eso, ¿eh? La vas a cortar si te agarra una piedra. Sí, sí, sí. Nada más. Pero si no, vas a estar eterno. Aparte, bueno, ya hace años que armo las líneas. Mejor que escucharlo a Valdés. Yo uso las líneas de él, sinceramente. Yo he ganado un concurso con las líneas de él. Con las líneas, by click. Nosotros con nuestro equipo de de video que vamos a empezar a hacer el video del programa de pesca, de televisión por Ciclipesca, canal de YouTube. Nos vamos el 15 de noviembre a Bahía San Blas. Así que bueno, voy a tener el gusto de usar las líneas de Valdés. Vas a tener que laburar un poco porque vamos a hacer varias pescas, pero bueno, vamos a promocionar las líneas de Valdés. Bueno, ¿quedó claro algo más para redondear de la línea? No, estoy hablando de una línea clásica como para hacer una pesquita de lo que se viene ahora, la temporada de lo que es la boga, lo que es la carpa. Bueno, nos siguen saludando por nuestras redes sociales. Analia. Saludos a Mariano Samara, Jorge Tomada, Matías Coach, Corach, perdón, Maximiliano Villena, Claudio Franchella, Diego Silva, Wilson Barreto, acá Diego Silva manda saludos para todo el grupo, Carlos Capalbo, Chono Lemos, y ustedes chicos, ¿qué más tienen? Yo me comí algo, no comí una tostada, nada. en el concurso, hubo dos ganadores de uno, una caña de Ceabay. No te lo comiste, te lo estoy dejando para que después podamos seguir hablando de tu concurso. Lo dejo para más tarde. Que hiciste sorteo, que sortió un kayak, una caña de Ceabay. Lo dejo para más tarde. Sí, claro. Bueno, porque justo esa persona está mandando un saludo a la que se ganó la caña. Bueno, saludala, ¿y qué se ganó? Y Marisa Sofía Galván está saludando, buenas tardes para todos, y se ganó la caña de Ceabay con el número 92. Bueno, que es publicita en este programa y ahora vamos a estar diciendo los que tienen unas ofertas, tienen unas gavetas. ¿Hay ofertas? Bueno, vamos. Hay unas gavetas con ceñuelo y unas cañas con ril, con huevito, en muy buenos precios. Ahora ya vamos a estar diciendo para que se comuniquen con Marisa también. Y ya que está, ¿quién ganó el kayak? El kayak lo ganó con el número 95, José María Ibasca. Bueno, tenemos una tanda, ya se nos viene la tanda encima, así que, y a la vuelta, preparate si te gusta el kayak, porque tenemos desde Santa Clara del Mar toda la info para que puedas practicar la pesca en kayak. Arnama Pesca, venta de artículos de pesca personalizados, riles, caña, todo para todas las modalidades, tanzas, anzuelos, venta por mayor y menor, gran variedad de ceñuelos, líderes de acero y líneas armadas. Face, Arnama Pesca, teléfono 11-5107-8022. Arnama Pesca, carnada sector, todo tipo de carnadas, mojarras vivas, saladas, lombrices, filés de sábalo, pasta para boho y carpa, mojarrones de entudos, tripa de pollo. Teléfono 11-6888-7397. Face, carnada sector, dirección Erasno 3752, departamento 2, llamar y coordinar. Carnadas, Héctor. El Piraña, casa de pesca y camping, de todo para la pesca deportiva, cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas, distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas. Visítalo, está atendido por Beto Piraña. Dirección, Carcano, 1202, esquina, cañada de Juan Ruiz, morón. Teléfono 4628-0150. Ventas por mayor y menor. Face, Beto Piraña. Casa, El Piraña. La parrilla del Patri, el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos. Dirección, Tres Argentos, 1932, Harley. Teléfono, 4205-3640. Líneas artesanales, Marcelo Valdés. Líneas para laguna, río, mar, bike clip, entorchadas. Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos, y 4 anzuelos. Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica. Teléfono, 11-5891-7585. Líneas artesanales, Marcelo Valdés. Náutica, Edunor. Venta, posventa y fabricación de embarcaciones. Motores fuera de borda, nuevos y usados, las mejores marcas. Kayak de todas las marcas, chalecos y elementos de seguridad, motos de agua. Actividad, Oudoc. Teléfono, 4231-5650. Dirección Antártida-Argentina, 104 Monte Grande. Náutica, Edunor. Bueno, y seguimos en el segundo bloque. ¿Pescaste en Kayak alguna vez, Hernán? Una vez sola y me di vuelta. Bueno, suele pasar. Bueno, te soy sincero. Bueno, hay un autoconvocado en Santa Clara del Mar y tengo un amigo en Santa Clara del Mar. Hernán Soto, buenas tardes. Hola. Ahí te escucho, Hernán, hola. ¿Cómo va, ¿todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo está todo por Santa Clara? Te vi hoy en unos estados de WhatsApp que el mar estaba impecable. Sí, hoy por suerte tocó un buen clima y linda pesca, viste que ya entró la cordina, tenés gatuzo, bueno, tenés todavía pescadilla, entonces hay una linda variada en esta época. ¿Y de costa sabes algo de cómo está por ahí? Sí, de costa se pecó también bien, han sacado cordina, algunas pescadillas, después tiraron al peje también, siempre por las escolleras. Siempre las tenemos, acá tiene ocho escolleras, nosotros somos joyera uno que la primera y después tiene siete escolleras más, así que cualquiera de las escolleras se puede tirar. Muy bien. Y bueno, es ahí ya tenemos la pesca que sabemos que siempre en esa zona desde Mar del Plata hasta Santa Clara del Mar, Mar de Cobo, Mar Chiquita también, ya vi que empezó a salir algún lenguado, ¿no? Sí, en la laguna está saliendo algún lenguado en la parte de la boca y también yendo para la zona del Celpa. ¿Y el pez elefante está saliendo ya también ahí en Santa Clara? Marcelo Valdés, ¿Cómo? El pez elefante. No, mirá, se cortó ahora, estaba saliendo ya hace 20 días, un mes atrás, estaban saliendo en Mar Chiquita también y toda la costa de Santa Clara y ya se cortó, ¿viste? Ya se hizo la pasadita y bueno, ahora ya aflojó. Sí, hoy estaban saliendo en Mar del Plata, por eso te estaba preguntando. ¿Estás saliendo ahora en Mar del Plata? Sí, hoy estaban saliendo, subieron fotos. Uy, mirá, entonces capaz que vamos para el lado del sur, ¿viste? Pero acá en la zona nuestra ya por ahora no tuvimos tampoco novedades de pez elefante. Hubo un momento que pasó, hubo una pasada muy grande, en un día sacaron ocho, hacían así, se pescaba, se estaba pescando muy bien, hubo unos días que fue terrible. Hernán, el motivo de nuestro llamado de este martes, como vamos a hablar todos los martes, es para darle también un poco de promoción y difusión a todo lo que es el autoconvocado de Cajac. Sí, es un evento que se hace autoconvocado, ¿no? Que hay en distintos grupos del país, de Cajac, y bueno, acá lo realiza Santa Clara Cajac Fishing, y es todo para recaudar dinero, son, van dinero, porque hay cuatro calladas que se rifan, que es para la escuela 504, que la rifa va a salir 200 pesos, y después todo para competir van a necesitar alimentos no precios, y bueno, entonces van a juntar esos alimentos para los comedores que necesitan la zona, que son dos. Decímelos, por favor. Bueno, es algo que se empezó a difundir, y es impresionante la gente como se va acercando, van llamando, vienen los fines de semana a ver el lugar, y bueno, se van sumando de distintos lados, es impresionante ya la gente que hay, ¿no? Bueno, ¿y en qué va a consistir? O sea, es el autoconvocado, van a pescar, van a concursar, van a competir, premios, inscripciones... Es algo sano, es una competencia, como diría, muy familiar, así para participar más y convocar por el evento, ¿no? De juntar los alimentos, no como una competencia, un torneo, ¿viste? Es más para convocar a gente que van a traer su alimento no precios, y eso van a hacer el sorteo de los callas, pero no es ni la pieza mayor, ni el pescado más grande, ¿no? Una juntada. Nada así, como en otras, como está, estamos acostumbrados a otros eventos. Está bien. ¿Y cómo es el cronograma? ¿Se entra a remar, se pesca, y después cuando se sale, se hace el sorteo, ¿hay alguna comida, un agasado? Se van a juntar a la mañana, se entran a pescar, se juntan los callas, van a estar acá en la zona del morro de la escollera de esta uno, de la primera escollera, hacia el lado del acantilado, que es una zona, es muy buen pesquero, es la zona de pesca del lugar, que vienen todos los fines de semana tantos callos, ¿no? A pescar, y bueno, se van a marcar las canchas, van a estar de apoyo varias embarcaciones, motos de agua y prefectura, y se va a pescar, y bueno, y después cuando salen se va a hacer un gran sorteo, va a ser una fiesta, es más, juntarse con todos los grupos de calla, y con toda la familia, es una fiesta, y bueno, y tanto que lo necesita esta escuela 504, que es una escuela para chicos no evidentes, no ciegos, y bueno, ahora se han juntado varios grupos, ya vienen juntando, por ejemplo, las pelotas para los chicos no evidentes, que son víctimas, que tienen el zanajero, los palos para poder cruzar, caminar, y bueno, van trayendo cada uno, cada grupo, trae lo que puede, y va colaborando de esa forma. Hola Hernán, soy Analia, tengo una pregunta, las edades de las personas que pueden hacer... ¿Sabes que no te escucho nada? ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho mejor, sí. ¿Cómo estás Hernán? Encantada Analia. Las edades de las personas que pueden participar, o sea, que pueden ir arriba de los kayaks. Uy, te pierdo, no te escucho. A ver, ¿me escuchás ahora? Ahí te escucho mejor, sí. Bien, te preguntaba por las edades de las personas que pueden subir a los kayaks. ¿Pueden subir menores de edad? ¿Tienen que estar acompañados por un adulto? Mirá, estamos viendo el tema, tienen que ser que por ahora son adultos y ahora vamos a ver bien porque hay una reunión con Prefectura del tema de las edades también de los chicos, ¿no? Bueno, seguro que van a ser por ahora eran mayores de 18 años, pero bueno, se está viendo todo ese tema por el tema que se está armando lo que es la seguridad del evento. Perfecto, perfecto. Bueno, se está organizando todo ese tema de seguridad y seguro que esta semana ya nos van a decir bien, bien, todo como consiste el tema de la edad y las autorizaciones de chicos por los padres, así que bueno, estamos en espera de eso. Bueno, dale, mantenemos al tanto así nosotros seguimos focalizando en lo que van a hacer. lo que se está manejando mucho es el tema de la seguridad porque al venir nosotros estuvimos presentes en el gran concurso que se hizo de la PEC y bueno, salió todo bárbaro y se va a implementar un tema de seguridad, un sistema de seguridad como se hizo en ese evento, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, que la prioridad de todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Que salga bien el tema de la seguridad. Por esto también vamos a estar chequeando que le damos mucha importancia al tema de los vientos, ¿eh? Van a tener que estar las condiciones muy bien dadas para que ese fin de semana se pueda organizar el evento. Hernán, estamos cerca del verano y para esa época las condiciones o sea, en cuanto a temperatura no van a estar tan frías. Vos ya sabés y hay gente que está pensando porque lo veo en muchos grupos de Facebook, de Kayak y que estuve gente hablando y me preguntaban y me hacían si yo sabía o si podía preguntarte si hablaste con prefectura y sabías qué iba a requerir prefectura como elemento de seguridad para el Kayak para poder permitir el ingreso. Sí, bueno, seguro que lo primero que van a pedir va a ser el tema del silbato y el tema obviamente de los chalecos cada uno con su chaleco si no no va a poder ingresar al agua tener un silbatito que es un elemento de seguridad también puesto en el chaleco y estamos viendo el tema de... Bueno, va a ser de día vamos a estar todos cubiertos de vento también como te decía con embarcaciones moto de agua y prefectura también con una moto de agua así que primero se iban a pedir el tema del espejito y otros elementos de seguridad pero bueno por ahora no pero sin chalecos y silbato bueno Hernán a caída al agua y capaz que a veces lo que más se preocupa a uno no solamente dejarse al agua con el chaleco van a estar cuidados pero con el tema del silbato por si no se pueden subir al mismo Bueno Hernán ha sido muy amable como siempre en la semana vamos a ir hablando te mando un saludo muy grande la verdad que ha sido muy amable gracias por tu apoyo martes a martes acá con nuestro programa y la verdad que te mando un abrazo muy muy grande Bueno Román un abrazo grande también a toda la mesa y a la audiencia y bueno con toda la data que tenga o si hay alguna alguna modalidad nueva yo los voy a tener al tanto Bueno decime rapidito tus teléfonos para que la gente que quiera ir a pescar en kayak que vos se los alquilás y también para la gente que quiera hacer pesca embarcada con esas embarcaciones fenomenales que tenés y esa gente que tiene una calidad humana tremenda que tenés como marineros puede ir a hacer una excursión en Santa Clara para pescar Bueno nosotros nosotros estamos con la venta de kayak pero no alquiler viste por el tema de siempre el tema de que si uno llega a alquilar calla todo eso tenés que estar muy pendiente y muy encima de la gente y bueno eso nos da un poquito de miedo por eso siempre cuando vendemos un calla lo estamos aconsejando o recomendando que vayan a la laguna Maxilita que es vecino a nuestra a aprender a hacer las primeras entradas ¿no? porque el mar a veces viene gente que yo veo que uno les va a hablar o se da cuenta cuando llegan que son principiantes o que tienen muy poca remada encima y acá el tema es que el mar no es no es una laguna y hay correntadas y hay una profundidad ni bien salen que el tema también es darse vuelta y saberse subir al calla para poder después subir para volver a retomar o para volver a entrar o a salir ¿no? y después hay una serie de a veces olas rompientes entonces bueno estamos muy pendientes a todo eso bueno decime los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con vos bueno nosotros estamos en el 0223 155 16 19 11 155 16 19 11 o 223 469 3657 bueno somos Escochera 1 bueno estamos todo el año y cualquier consulta si quieren mandar whatsapp si alguno quiere venir algún fin de semana o algún día en especial y uno lo puede ayudar con el tema de clima que es lo fundamental de acá de la zona porque a veces viaja gente y dice yo justo mira hoy vine y no trabajaba pero bueno a veces no depende de si tienen tiempo o no depende del clima entonces para que no vengan con los calles o que se vengan al cuete a veces nos llaman y bueno nos llaman por el tema de que esté bueno el mar o no vale gracias Armán nos vemos la próxima vale estamos en contacto gracias gracias rito bollas artesanales de madera gastón paternoster bigoteras punteras bollas mandale venta mayorista mínima 200 bollas teléfonos 11 56 15 13 23 11 41 85 06 23 face bollas artesanales de madera gastón plomadas y líneas artesanales pablo nahuel plomadas con destrabe de mar río variada long y long casting líneas de bike clip de variada mar carpa dorado y tararías teléfono 11 69 00 37 21 face pablo nahuel plomadas y líneas artesanales pablo nahuel reformas magnéticas mc colocación de monomag balanceo buje de velocidad todo para el rotativo y las mejores marcas instagram mc reformas magnéticas teléfono 11 41 43 0 9 0 3 mail mc reformas reformas magnéticas arroba gmail punto com reformas magnéticas mc transportes carbone carga y descarga de elementos pesados hidrogrúas y luminarias viales teléfono 11 31 0 5 11 67 transportes carbone traslados la isla ibicui querés ir a pescar ibicui franco te lleva cuenta con dos lanchas isla propia pesca asegurada sobre el río paraná y los mejores pesqueros seleccionados en isla propia dorado surubí variada de río enorme estararías con carnada y señuelos traslados la isla ibicui hola gustavo hola hola gustavo soy marcelo valdés que tal te escucho un poquito bajito vos me escuchas bien si te escucho perfecto ahí me escuchas mejor un poquito mejor si si podés levantar un poquitito el volumen yo tengo el volumen al máximo en el celular ahí me escuchas mejor si ahí te escuchamos bien acá estoy con Alderico Falcone con Fabio Alcántara con Pirri Daniel Pirri y con Javier Chess todos socios del club de pesca de Romero Escarada saludos a todos me cuentan un poquito a ver como es ustedes con la sociedad lo que hacen ustedes por los socios los chicos las excursiones sé que tienen una excursión ahora entre de poco si bueno te escucho muy bajo si podés hablar más cerca del micrófono subir hola hola Gustavo como te va Román te habla si si me escuchas bien ahí ahora si ahora te escuchamos todos mejor bueno perfecto perfecto te decía Marcelo que vamos a hacer una reseña de como está el tema del club quien lo precede las actividades que tienen si se juntan a comer las próximas excursiones que tienen un poquito la vida social del club como no si ya estamos al aire si si por favor si si estamos al aire bueno 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 si ustedes nos conocen ya hemos organizado algunos eventos con el grupo de terapia de pesca bueno el club de pesca de Romero Escalada que está en la calle Rosales 933 este bueno es un club social de pesca bueno tiene una excursión ahora lo que hacemos es organizar excursiones para socios e invitados la próxima excursión es una excursión familiar vamos a ir a San Nicolás al camping de la UOM en Villa Constitución es una excursión de pesca y familiar digamos vamos los socios invitados que generalmente participamos en las excursiones del club con la familia este eso es el domingo 10 de noviembre perfecto linda fecha Gustavo para ir ya viene calorcito la gente se anima más sí sí aparte bueno con el tiempo hemos ido integrando a la familia y haciendo varias actividades en el club generalmente nos juntamos a cenar los viernes casi todos los viernes acá nos juntamos a cenar ustedes han participado en alguna cena quien es el cocinero el cocinero el cocinero titular digamos es Adrián Iglesias es el presidente de la comisión de pesca pero bueno a veces nos alternamos y a veces cocino yo cocino Alderico cocina Javier Serrano según la especialidad sí sí yo en general hago la parte de pasta Adrián es cocinero de profesión además y bueno nos tiene acostumbrados a muy buenos manjares Gustavo comentamos que un club se nutre de socios es muy difícil hacerse socio del club escalada o es algo accesible pagan cuota social ¿cómo se maneja esa parte del club? No mira la verdad que es muy accesible nosotros todos los años fijamos una cuota anual que se paga hasta el 31 de marzo este y bueno la verdad que ser socio tiene sus beneficios porque nosotros tenemos un precio diferenciado para los socios en las excursiones de pesca y también en el alquiler del salón del salón del club lo hemos acondicionado y renovado en estos últimos dos años la verdad que está impecable se han pintado y refaccionado todas las paredes se repararon las luces arreglar la cocina se compraron sillas y mesas nuevas también hay una cantidad de está el freezer nuevo y está la vajilla todo para que en el caso de que algún socio quiera alquilarlo para un cumpleaños o una fiesta familiar bueno siendo socio tiene un precio diferencial Gustavo a mí en lo personal siempre me gustó la vida del club el club te saca de la calle el club te educa el club te enseña a pescar y la verdad que nosotros valorizamos mucho la actividad de ustedes adonoren cada uno de ustedes que se junta y tratan de llevar esto adelante ahora me estoy quedando sin tiempo la verdad que el primer contacto con ustedes ha sido satisfactorio tanto Román Raposo como Marcelo Valdés me han contado muchísimo de ustedes quiero ir a comer quiero ir a probar esa comida que hacen quiero ir a hacerles una nota para el canal de YouTube quiero que la gente vea las instalaciones que lo conozca más y que por qué no vayan aumentando el caudal de los socios decime la dirección del club a dónde se pueden acercar y en qué teléfonos se pueden comunicar con algún secretario con alguna persona que se encargue de asociar a los pescadores bueno mirá vos te podés acercar o cualquiera a Rosales 933 Remedio de Escalada acá todos los viernes estamos a partir de las 7 de la tarde pueden contactarse a José Di Marco que es el secretario del club Antonio Ojeda que es el presidente Gustavo Moyano quien les habla Alderico Falcone Javier Chez Daniel Pirri Fabio Alcántara todos miembros de la comisión directiva acá siempre estamos los viernes a partir de las 7 con las actividades relacionadas con los socios registro de socios charlamos sobre las excursiones aprovecho que me queda poquito tiempo que tenemos el viernes 6 del 12 salimos de pesca al pesquero Los Pampas en Lincoln que nos ha ido muy bien un pesquero muy lindo salimos viernes 6 del 12 y pescamos el sábado 7 y vamos a estar el domingo 8 hasta pasado mediodía así que ya los invito para esa excursión linda salida además de la familia del domingo 10 de noviembre Gustavo ha sido muy amable y seguimos en contacto yo ya tengo tu contacto tu teléfono y te mando un abrazo enorme y gracias por el contacto gracias por la comunicación saludos a todo el club muchísimas gracias por la nota están invitados a conocer las instalaciones del club a pasar un rato con nosotros acá además de tener muy bien conformado el club en todo lo que tiene que ver la parte social y administrativa es un club de amigos y siempre el objetivo principal es pasarla bien con pescadores muchas gracias muy amables buenas noches un abrazo nos estamos viendo bueno tenemos la gente que se va comunicando que está viendo Flavio Pérez que viene de una recuperación tuvo una operación Miguel Núñez Mabel Almada Javier Alonso Eduardo Mateo Alberto Palacio Diego Ariel Ruiz un compañero del colegio hace muchísimo Diego Hinchel Independiente Rubén Vallejos un compañero del automovilismo bueno Esteli Plano Javier Alonso tenemos alguno más sí bueno dale Ana Abel García le manda saludos acá a Marcelo Ramiro Bazzarelli dice que fue un hermoso concurso el tuyo Hernán es uno de los muchachos que ha ganado Gabriel Mancilla también manda saludos a toda la mesa Daniel Sequeiro Mariel Alcioni Marisa Galván Marisa Galván Marisa Galván sí Román Raposo manda saludos Román Raposo nuestro compañero sí que bueno no pudo venir un abrazo grande me parece que se está preocupado por lo que va a pasar a nueve y media de la noche hay otro Martín que está en otro lado que manda saludos también otro preocupado y después después está Luis también que manda saludos sí decime Ana acá hay un saludito especial a ver para quién mirá de la señora Estela Estallo dice que el programa está saliendo muy bien a su hijo si nos habrá aguantado esa mujer feliz día de la madre vieja qué grande la mamá y a todas las madres que el domingo fue el que tiene la madre que la disfrute porque cuando no está se extraña tal cual bueno acá hay otros saludos Wilson Barreto Marcelo Heredia Jorge Herminio Tomada Eduardo Carlos Rodríguez Octavio Sosa que no escucha desde luego mirá vos Hernán Milanesi Gastón Sarsa bueno vos tenés alguno más Hernán ahí está salvando también Darío Salvarechi Marcelo El Pera todos todos conectados bueno ahora tenemos la tanda de la radio ya cuando volvemos tenemos para vender artículos de pesca lugares de pesca más comunicaciones telefónicas y más saludos y más pesca desde sus estudios en el partido de Morón provincia de Buenos Aires transmite AM850 la radio como siempre buena música ahí con NOMPA seguimos pescando nos queda otra hora más por delante y ahora seguimos con Analia que nos va a comentar que tenemos un auspiciante Arnama Pesca que tiene unos cuantos ofertas para este mes así es empezamos por algunas ofertas de Anama Pesca gavetero de 5 anzuelos surtidos a 599 pesos caña de rin strom de albatros de 1.80 dos tramos más ril rotativo huevito de fishing stream de 7 rulemanes a 2.800 pesos bueno también Enzo Moya nos saluda tenemos algún saludito más antes ponernos con el próximo tema si tenemos Darío Salvanetti saludos a toda la banda Anchorena Marisa Sofía Galván saludos a todos pescadores del morro también muy bien bueno pesca en kayak vamos a tener este bloque de lo que es la pesca en kayak que lindo una vez hace unos cuantos años yo empecé con esto te interrumpo quiero aprender así que me van a tener que enseñar pero sería un gusto la verdad que el día que vos pesques en kayak lamento decirte que vas a tirar todo el resto así vos decís mira pescador de pejerrey siempre toda mi vida de chico mi papá me ponía en un bote con 5 años en lobos cuando se pescaba en lobos y mientras que él con un amigo que tenía Aldo Tecitore en esa época pescaban y sacaban pejerrey tiraban a distancia pescaban de flote pejerrey cuando en lobos se pescaba y a mí me habían puesto con una mojarrera 5 años 5 años tenía estamos hablando más o menos de 40 años atrás aproximadamente y práctica de 38 y claro me habían atado una boya como las de Gastón en una punta con un anzuelo para que no moleste y sacaba y en todo entonces me decían que era pejerrey alemanes yo sabía que eran distintos que no eran los pejerreyes que ellos sacaban y eran pejerreyes alemanes para mí toda mi vida arriba de un bote hasta que descubrí el kayak allá por el año 2008 un señor en Mar del Plata en la playa Sunrider estaba con su mujer y yo le empecé a preguntar como todo pescador estaba repleto de pescadilla corvina brótola pejerrey tenía de todo el señor en el kayak y me dijo mira yo vivo acá enfrente te presto todo el kayak la caña te presto todo anda y pesca dos horas cuando volvés para no llevarme el kayak a mi casa me lo prestó y ese día fue un camino de ida nunca más dejé ni de tener kayak ni de pescar en kayak o sea un día venía saliendo de una pesca justamente en Sunrider en Mar del Plata que es donde van todos los kayakistas que van a Mar del Plata en Colón y la costanera y yo estaba pescando de la escollera en diagonal unos 300 metros había un pozo y muy buena pesca y claro a 300 metros cualquiera ve brillar el pescado que vos estás sacando y había un tipo que me apuntaba y me tiraba y el plomo caía a unos 40 metros y cuando yo volvía con el kayak el tipo estaba juntando sus cosas vino se me acercó me miró el kayak con bastante cantidad de pescado y me dijo este aparato son los 40 metros que a mí me faltan para poder pescar claro o sea el kayak es aparte de la sensación de pescar de arriba de un kayak que es como estar sentado arriba del agua con una silla la distancia que muchos no pueden lograr desde costa exactamente porque no hace falta remar 2000 metros adentro aunque hagas 300 400 500 600 metros ya está pero es lo que yo le explico a todo el mundo cuando vos te sentás arriba de un kayak al margen del contacto con la naturaleza el poder remar el agua cuando hace calor verano mojarte los pies cuando vos te sentás tenés los pies en el agua ese mar tan bárbaro que tenés con nosotros transparente en las zonas de Mar del Plata Miramar Santa Clara del Mar que recién hablamos con Hernán Soto es un contacto con la naturaleza único pero cuando vos pescás embarcado desde arriba de una embarcación vos usás todo el cuerpo para pescar tenés la posibilidad de hacer fuerza con todo cadera hombros de cintura piernas entonces claro pescás con mucha más comodidad y mucha más fuerza o sea que la pelea que vos le estás brindando a la especie a la pieza que vos traes prácticamente y aparte sin chance ahora ahora si yo te digo que vas a pescar embarcada en el mar arriba de un kayak perdón con un huevito con un multifilamento del 18 vas a pescar con una caña de 2 metros 40 de bycast espectacular tenés la lucha entre el bicho y vos constante con una línea de 2 anzuelos con un plomito de 40 gramos Román las cañas tienen que ser de 2 metros 40 o puede ser más no vos podés pescar como vos quieras como vos te sientas y a mí me gusta de 2 metros 40 por el solo hecho de que vos agarrás y tenés mucho más ¿cómo se llama? más clavada por el largo de la caña y aparte si vos tenés una caña que no es de tanta acción o que sea una acción más blanda claro cuando vos clavás se te hace 9 la caña y cualquier pieza una corvina de un kilo y medio te hace un lío bárbaro que te hace replantearte varias cosas de las que vos estás haciendo porque empiezas a pelear y a cabecear para un lado o para el otro no tenés resistencia porque estás pescando con un plomo de 40 gramos y lo único que vos tenés para ofrecerle resistencia son tus dos antebrazos porque vos estás sentado arriba de la caña y no tenés fuerza me ha pasado no te podés agarrar de otro lado en corriente con un surubí que me llevaba claro tuve dos experiencias en caña y de ese surubí yo creo que llegué un momento que dije corto la línea no les miento porque me llevaba a todos lados me dijeron lo que tenía que hacer y bueno el surubí y lo pudimos sacar pero me gustó hay que trabajarlo mucho pero yo creo que al margen que la caña se doble estamos hablando de que lo han visto en muchos videos de muchos colegas que pescan en kayak se autofilman pescas que han enterrado toda la caña hasta casi el río adentro del agua y corriendo para los costados entonces yo creo que eso mata a cualquier cantidad yo voy a pescar saco 5 corvinas y yo ya estoy feliz porque cada pique de esos no tiene es trabajo propio y no tiene comparación lo que te hace sentir no es lo mismo agarrar un no sé un calador 6.000 traca 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 nylon del 60 lo otro es todo sutil te lo permite hacer ahora aparte ahora están haciendo unos kayak que en próximos programas vamos a ir rondando en este tema vamos a ir explayándonos analizando y bueno diciéndoles que kayak sí cual no ahora hay kayak que vienen kayak con acceso o sea que vos podés llevar el gran dilema de la pesca en kayak es la cantidad de cosas que vos perdés que hay que llevar a ver lo menos indispensable hay unas bolsitas también para celulares también hay cada cosa eso es más para grabar o sea para que no se te moje claro eso es para filmarte o sea si vos querés hacer una pesca vi un videito que hiciste vos con Martín adaptando el kayak que ustedes tienen claro en los tutoriales por ejemplo es muy piola porque tienen un huequito que perdón por mi ignorancia no sé cómo se llama sí acceso el acceso un acceso por intermedio de claro de una tapa estanca que eso hay una marca que la vamos a nombrar porque no hay problema se llama Scandinavian kayak modelo Dracar que fue o sea uno lo compró y dijo vamos a cortar el kayak no le dijo ¿cómo vas a cortar? sí, sí, lo vamos a cortar cortó el kayak en uno de los accesos que tiene unos tambuchos y accedes a la parte de abajo del cockpit del kayak pasas una soga con unos ganchos y directamente metes ahí adentro toda la caña armada la caña la enganchás con unos clips para que no se te vaya al fondo del kayak y después no tengas cómo agarrarla enganchás el primer puntero del pasahilo con un ganchito y ahí entras con todo adentro llevas una bolsa estanco y para pescar no necesitas más que una caña o llevar otra armada que te quede ahí por cualquier ruptura para no volverte la carnada la carnada y lo de la tarca armada que es fundamental y nada de caja de pesca nada todo eso no no porque ahí si querés pescar con alguna caña de dos metros setenta dos metros ochenta telescópica para pejerrey es divino porque los ves los pejerreyes cuando vos tenés que viene el oleaje y la leva del mar cuando es leve cuando vos bajás y el agua sube ves el pejerrey y hasta muchas veces lo elegís que lindo me están dando unas ganas de meterme en caja chicos espectacular así que bueno vamos vamos terminando con este bloque vamos a hacer una tanda y ya enseguida se nos viene Amadeo Minondo Arrama Pesca venta de artículos de pesca personalizados riles, caña todo para todas las modalidades tanzas, anzuelos venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas Face Arrama Pesca teléfono 11-5107-8022 Arrama Pesca Carnadas Héctor todo tipo de carnadas mojarras vivas saladas lombrices files de sábalo pasta para bobo y carpa mojarrones dientudos tripa de pollo teléfono 11-6888-7397 Face Carnadas Héctor dirección Erasno 3752 departamento 2 llamar y coordinar Carnadas Héctor El Piraña casa de pesca y camping de todo para la pesca deportiva cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas visitalo el teléfono está atendido por Beto Piraña dirección Carcano 12-02 esquina cañada de Juan Ruiz morón teléfono 4-628-01-50 ventas por mayor y menor Face Beto Piraña casa El Piraña La parrilla de Patry el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos dirección 3-argentos 19-32 Harley teléfono 4-205-36-40 líneas artesanales Marcelo Valdés líneas para laguna en río mar bike clip entorchadas líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica teléfono 11-58-91 75-85 líneas artesanales Marcelo Valdés Náutica Edunor venta, post-venta y fabricación de embarcaciones motores fuera de borda nuevos y usados las mejores marcas kayak de todas las marcas chalecos y elementos de seguridad motos de agua actividad Audoc teléfono 4-2-3-1 5-6-6-3 dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Bueno, tenemos algún saludo más que se van enganchando a la transmisión A ver Ana, ahí me parece que sí A ver, la tenemos a María Sofía Galván que manda saludos para los compañeros del Morro a Martín López también Darío Salvinecci que creo que ya lo habíamos nombrado nombrado vos Hernán que tenés el en tuyo ah, yo perdón acá tengo uno más disculpenme un compañero de Longcasting si no el sábado cuando voy a tirar me van a pegar con la caña Maximiliano que le decimos el grandote de Longcasting un genio Maxi un genio un genio, la verdad que sí bueno, también se está prendida la transmisión Gabriela Pela Mario Sanfilippo y Nadia Emilce de Reche bueno, son toda la gente que viene saludándonos participando por el programa disculpa que te interrumpa de nuevo ¿cómo era eso que había que anotarse para unos hosteos? bueno, la gente del Club de Pesca de de Lanús que son ya lo tenemos de la que tenemos la gente de Lanús perdón porque ya tenemos un llamado tenemos a Madeo Minondo de Concordia nos estaban diciendo eso la gente de Caraza del Club de Pesca Caraza de Lanús hace una excursión bien justamente que está hablando con Amadeo que lo tenemos en línea para ir o si no me dijeron que si no veían la posibilidad de Concordia según como estaba el pique iban a ir para el lado de la Tararira de San Pedro para cualquiera de los dos lados vayan anotándose todas las personas que estuvieran charlando con nosotros ya se hacen acreedoras a un número para poder viajar sin cargo con las excursiones de la gente de Caraza Viajes y gracias a Roberto Lenar que es presidente del club que nos hace esos equios y también estamos para fin de año invitados tenemos ya la mesa del pique para los integrantes para festejar fin de año junto a ellos en ese club que tiene fabuloso muchas gracias tenemos comunicación telefónica desde Entre Río Concordia donde salen esas bestias que lugarcito Amadeo Minondo mi amigo querido buenas noches buenas noches a todos como andan hoy con una gana de saber de Concordia que ni te cuento me dejaste loco hablamos por whatsapp y me dejaste loco escuchame y está muy linda la pesca está linda Amadeo están ayudando ayer salió el solcito hoy se puso muy lindo hoy metimos dorados 6, 7, 8 kilos y está entrando muy fuerte el surubí con qué modalidad el surubí lo están pescando ahí en la boca de la tortuga alegre me encantaría decirte que lo estamos pescando con carnada pero vos sabés que he pasado noche anclado probando porque la mayoría de la gente me pide Amadeo vamos a anclarnos a ver si lo podemos sacar de la boca y vos sabés que no no está esa posibilidad lo estamos pescando haciendo trolling con artificial perfecto bueno pero salen y de qué porte estamos hablando de los surubí estamos hablando de porte no menor a 20 kilos no menor a 20 kilos wow porque porque generalmente cuando venía arrastrando un señuelo tenés más posibilidades de enganchar un surubí de alto de alta medida y no un surubí chico entonces los portes que se dan acá son no menor a 20 kilos y más o menos tienen un promedio de 25 o 30 kilos vos me podés sacar de la duda disculpame porque vamos a ir haciendo así vamos a ir interactuando y de vuelta vos me podés sacar de la duda porque vos a medida que vas hablando yo voy preguntando para que todos nuestros oyentes vayan sabiendo y también entrando en la charla con nosotros cuando vos me decís con un artificial con la pateja enganchamos un surubí del lomo de la cola sacame de la duda de esas names repetime de nuevo la pregunta que es entrecortón ahora cuando vos venís haciendo trolling con un señuelo que tiene la pateja sacame de la duda que siempre está la eterna discusión lo robás o el surubí caza primero con la cola o caza con el lomo o es robado la verdad la verdad te soy sincero sí, sí, sincero sí, sí, sincero ¿robado? he robado el surubí ¿qué pasa? es verdad que también caza y atonta a la presa con la cola ¿sí? una vez que la presa queda atontada va y lo come hemos sacado muchos surubí de la cola ¿sí? pero también hemos sacado muchos surubí del lomo ¿del lomo robado? como robamos es decir o venía haciendo trolling a favor del río no en contra del río se viene más o menos a una distancia de 60 metros de la embarcación ¿sí? se iba abajo y por ahí como los guías conocen algunos desniveles le pasan con el señuelo y ahí es donde se engancha el surubí ¿sí? y ahí comienza una pelea eterna eterna ¿sí? porque dispara siempre dispara en contra de la dirección de la lancha y hay que tener muy buen equipo buen multifilamento y el río sobre todo tiene que estar cargado con 180 200 metros de multifilamento ¿por la corrida inicial? ¿por? justamente por la corrida inicial que te hace exactamente por la corrida inicial y te digo que si son portes de 40 50 kilos que no paran no paran no paran y no paran si nosotros no lo seguimos con la embarcación no hay forma que lo podamos sacar del agua los famosos misiles del río los famosos misiles del río como le dicen ¿cómo? repetime los famosos misiles del río como le suelen decir mirá yo a los misiles del río les llamo a la oda ¿ah sí? ¿somos ponentes de bogas? acá estamos en el en el lugar en el número uno de la boga ¿sí? vos fijate que la forma que tiene la boga es un es como si fuese un torpedo ¿sí? que cuando uno pincha la boga se ve a media vuelta y dispara es algo que tenés que dejar que lleve que lleve que lleve que lleve donde vos le pusiste el dedo lo quisiste frenar o rompe la boca o corta en el suelo ¿sí? es una es muy atractivo pescar boga acá en la zona de Concordia por eso viene la mayoría de los bogueros vienen a pescar boga acá bueno vamos a ver pronto Amadeo entonces porque es una pesca que me gusta sí la verdad que y cuando Amadeo tiene unas lanchas unos guías y tiene una atención la verdad que espectacular yo he ido en varias oportunidades en tanto alojamiento como embarcaciones es espectacular Amadeo y por último bueno hablamos de la boga hablamos de los surubí que están en una cierta época del año y después se van pero ¿qué me decís del dorado? ¿qué me decís del dorado? que es también lo que llama mucho la atención al pescador y el dorado el atractivo número uno que elige la gente para venir a pescar acá a Concordia ¿sí? en este momento estamos con una pesca entre 7 y 8 puntos de dorado ¿sí? está muy linda muy muy linda tenemos la se pesca en agua abajo de la represa es decir desde la represa y abajo hacia el sur ¿sí? ahí en Salto Chico en Salto Chico no en el mismo ese es otro lugar sí que se tiene pero el lugar donde generalmente se comienza a pescar es en la famosa Tortuga Alegre ajá ¿sí? luego es decir si más o menos ahí no hemos encontrado el ejemplar que quiere el cliente si nos dirigimos a Salto Chico y en Salto Chico tenemos varias posibilidades varias modalidades de pesca tanto como carnada como también haciendo bycasting ¿sí? por el tema de piedras correderas que se forman cuando el río lo permite ¿no? muy bien escúchame ¿por qué no nos comentás un poquito los teléfonos y cómo la gente puede hacer para comunicarse con vos para poder contratar el servicio que yo lo garantizo? bueno mi nombre es Amadeo Minondo pertenezco a la empresa El Repique de Concordia Entre Ríos mi celular es 3 4 5 4 11 6 5 1 9 bueno Amadeo si decime si si no decime decime que tenemos alojamiento propio en la costa del río eso es una ventaja muy grande que linda casa que linda casa que tenés en el comedor está la parrilla que lindo que la pasamos ahí y la bajada creo que los clientes nos eligen por venir a la casa y no por el servicio de pesca todo el mundo me dice pero la casa está disponible antes de que la pesca me quedo una pregunta pendiente vos me dijiste que hay que tener muy buenos equipos bien cargados con multifilamento pero la verdad que yo no tengo muy buen equipo y no tengo ese equipo que vos me decís que yo tengo que llevar o sea si yo no lo tengo vos me lo podés prestar alquilar lo tenés lo probés si obviamente tenemos varios este equipo de pesca en donde se los mostramos y el pescador primero elige que equipo con le explicamos nosotros primero le preguntamos al pescador si quiere frontal o rotativo dependiendo de que él nos diga nosotros le ofrecemos una variable cantidad de equipo y después el pescador elige con el que se sienta más a gusto y bueno con ese se va a pescar con los señuelos también pasa lo mismo tenés vos para proveerlo obviamente obviamente todo tenemos para proveer al cliente sin ningún miedo tenemos una amplia cantidad de señuelos de varas de ribles ¿cuál es la mejor? contamos gracias a Dios con un gran stock y si no lo tenemos en 5 minutos llamamos a la casa de pesca y lo tenemos en el río mi amigo Hernán Echari te va a hacer una pregunta y te saluda ¿qué tal Amadeo? buenas noches ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿cómo andas Hernán? bien no conozco Concordia y ¿cuál es la mejor época para ir a pescar? que el cálculo debe ser esta ¿no? esta es la mejor época ¿por qué? porque tenés las tres pescas tanto lo que es boga lo que es dorado y lo que es rubí y bueno voy a tener que ir a visitarte ya anoté tu número somos unos cuantos igual ahora lo va a repetir pero nos quedan tres o cuatro minutos para hablar con vos Amadeo vos me mandaste un mensaje por audio cuando estábamos charlando que hablamos toda la semana y me explicabas cuando se pesca en Concordia y cuando no y los motivos ¿no me lo podés refrescar o sea replicar para que nuestros oyentes me encantó esa explicación para que ellos lo sepan también bueno acá en Concordia bueno está la represa de Salto Grande necesitamos obviamente nosotros cuando hablamos con el cliente primero le ofrecemos de luna a viernes ¿por qué? porque la represa la mayor cantidad de agua que tira o que turbina mejor dicho es día de semana entonces cuando nosotros queremos ir a pescar dorado necesitamos que el agua fluya que corra que se formen las correderas ¿sí? entonces para eso necesitamos un día de semana porque está continuamente la represa tirando agua ¿por qué los días de semana? porque hay mayor demanda de energía en la Argentina al llegar al llegar el sábado y el domingo las fábricas cerradas las industrias cerradas no hay tanto consumo de energía en la Argentina entonces ¿qué hace la represa? disminuye el caudal turbinado y guarda agua en el lago para cuando llegue de nuevo el lunes volver a tirar como la represa no almacena energía sino el agua que es energía ¿sí? entonces la almacena en el lago almacena mucha agua cuando la necesita la va tirando y generalmente la tira de lunes a viernes ¿cuánto? más consumo hay de energía en la Argentina entonces para pescar dorado nosotros necesitamos corredera ¿sí? para que el agua esté oxigenada para que haya movimiento de carnada y así el pescado pueda cazar tomá mate si tenemos un río quieto que no tiene movilidad podemos pasarle con la carnada al costado del dorado que no le va a la arbolilla ¿sí? lo activa la corredera ¿cómo? lo activa la corredera al dorado exactamente lo mismo te pasa a vos si vos te quedas sin oxígeno ¿sí? vas a tener hambre vas a tener ganas de seguir corriendo y no lo tenés que administrar lo mismo pasa con el pescado ¿sí? al tener oxigenación al tener comida caza si no tiene oxigenación el pescado se queda quieto han visto muchos videos en las redes sociales en donde está filmado de arriba que está lleno de sábalo y viene el dorado tranquilo en aguas muertas ¿sí? ¿qué significa? que no está cazando el agua es muerta ahora si vos abrís ¿sí? lo turbinás ¿sí? ahí se activa si le abrís si le abrís el grifo como dicen mis amigos nosotros le decimos no te quería decir esa palabra vulgar para que no digan che ¿y el grifo cuál es? que memoria nosotros le decimos abrimos el grifo que memoria que tengo viste que todo lo que hablo con vos no me lo olvido ¿eh? Amadeo la verdad tratamos de obviarlo domingo para el que quiera venir a pescar de dorado a concordia tratamos de obviarlo obviamente que la mayoría de la gente pues venía a pescar el domingo y bueno nosotros hacemos lo imposible para que ellos pescan yo puedo salir ahora cuando termino el programa y más o menos a las 4 de la mañana estoy en concordia dale no sale el pescón que vamos a meter mañana no me se ves no seas malo porque no se paran 500 kilómetros veniste veniste te promete un dorado de 8 o 9 kilómetros ojalá pero ya lo vamos a hacer acá con mi equipo ya lo vamos a hacer porque se viene el programa de televisión y te vamos a hacer una nota y vamos a reflejar todo esto que decís la verdad que la explicación chicos acá a la mesa la explicación que nos dio un gusto un gusto escucharlo es de alto nivel me quedaría Amadeo tenés una voz muy pausada yo te conozco sé el tipo que sos la verdad te agradezco que hayas confiado en nuestro programa para que puedas explayarte y desplegar acá toda tu sabiduría escuchame repetí otra vez repetí repetí otra vez los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con vos Amadeo Minondo 3 4 5 4 4 6 5 1 9 Amadeo hasta el martes que viene lo tenemos yo lo voy a aplaudir al hombre si dale te despedimos con un aplauso Amadeo muchas gracias hasta el próximo martes abrazo abrazo y que tengan buenas noches hasta luego Arrama Pesca venta de artículos de pesca personalizados riles caña todo para todas las modalidades tanzas al suelo venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas Face Arrama Pesca teléfono 11 5107 8022 Arrama Pesca carnada sector todo tipo de carnadas mojarras vivas saladas lombrices filas de sábalo pasta para boho y carpa mojarrones dientudos tripa de pollo teléfono 11 6888 7397 Face carnada sector dirección erasno erasno 3752 departamento 2 llamar y coordinar carnadas Héctor el piraña casa de pesca y camping de todo para la pesca deportiva cañas riles señuelos bolsos trackers sombrillas distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas visitalo está atendido por Beto Piraña dirección carcano 1202 esquina cañada de Juan Ruiz morón teléfono 4628 0150 ventas por mayor y menor Face Beto Piraña casa el piraña la parrilla del patria el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos dirección 3 sargentos 1932 Harley teléfono 4205 3640 líneas artesanales Marcelo Valdés líneas para laguna en río mar bike clip entorchadas líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica teléfono 1158 91 7585 líneas artesanales Marcelo Valdés Náutica Edunor venta postventa y fabricación de embarcaciones motores fuera de borda nuevos y usados las mejores marcas kayak de todas las marcas chalecos y elementos de seguridad motos de agua actividad Oudoc teléfono 4231 5663 dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Bueno, Analia tenemos dos anunciantes nuevos también Así es le damos la bienvenida a relojería Ortega Salta 1432 Temperley Los mejores regalitos que podés conseguir relojes, billutería y todo para aquello que quieras comprarle a quien te guste y quien quieras Para el día de la madre anduvo muy bien Sí, no tan solo para el día de la madre sino siempre Para una novia, un anillito para el que se casa Para lo que quieras El mejor oro de zona sur Inclusive, ¿por qué siempre para las mujeres? Para ustedes también Una cadenita una pulserita Hay muchos hombres que hoy en día utilizan Exactamente También le damos la bienvenida a reparaciones de riles Carlos Andrés Giannini Este muchacho arregla todos riles frontales para pesca para casting sur casting long casting todas las reparaciones que quieras hacerle a tu rile frontal Carlos te las hace Te paso el teléfono de Carlos Dale, buenísimo Es el 15-680-499-37 Bueno, a partir de la próxima semana va a estar ahí con nosotros acá en la tanda y aparte modifica repara y recondiciona Por ejemplo vos tenés, no sé tu abuelo te dejó Un escuadro Un escuadro Aquellos queridos que tenemos nosotros y tienen el pick-up que ya no funciona O la estrella O la estrella Es un gran problema que tenemos con los riles frontales La estrella Llamalo a Carlos que no sabés cómo te lo dejan Impecables ¿De qué suena el Carlos? William Morris de Burlingham Sí, sí Bien Cerca Yo lo desarmo No, lo desarmás y no lo podés armar porque siempre te sobra alguna pieza o la tenés mal colocada Así que en ese sentido llama a Carlos repetimos el teléfono 15-680-499-37 Bueno Espectacular Espectacular Carlos un amigo y es un amigo de Lalo también así que bueno un saludo y un abrazo para los dos Bueno tenemos a alguien más que saluda Sí estaba saludando Eduardo Ríos dice hola aquí escuchando con la señora Betty saludos muy grande para él Compañeros de Sloncasting los muchachos ¿Cómo están hoy? Es fenómeno Ya vamos a hablar de Sloncasting Eduardo y Betty y la señora fenómena también Espectaculares ambos También Juan Carlos González saludo a todos los que están visualizando el programa y a los protagonistas saludo del grupo Pescadores del Oeste y también tenemos a Pablo Escaglia saludos a la mesa Bueno Ah de que me olvide perdón que te corte nos estuvo mandando saludos Mario Montanía Bueno a eso lo vamos a tener próximamente ¿Lo vamos a tener a Mario acá? A Mario no tan solamente a Mario sino que también a Bustos campeón mundial del long casting Vos me estás hablando de Salvador Bustos Exactamente Salvador Bustos y Mario Montanía Chicos no a ver no todos los días un programa se puede dar el lujo de tener un campeón mundial en una mesa Y lo vamos a tener ¿De qué te diga? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Decime para que lo anoto Anótalo por favor Agéndalo el martes 5 de noviembre a partir de las 19 horas hasta la 21 vamos a tener aquí en la mesa con nosotros al campeón mundial Mario Bustos me confundo los invertí a Salvador Bustos y a Mario Montanía también un ex campeón mundial ojo mérito de la señora sí obviamente le gusta el long casting ¿qué le vamos a hacer? Está bien bueno o sea y aunque no te gustara o sea vuelvo a repetir es un campeón del mundo olvidate y no todos los días ¿tenés un minuto? sí decime ¿cree que te cuente cómo la conocí Analia? dale yo sé cómo conoció a Maxi a vos no sé ¿cuánto hace Analia que nos conocemos? tres años más o menos viniste un día costanera hola no pero yo no tengo que ir a pescar no importa y así arrancaste sí sí fue como una amiga y arrancó y no paró más no no pero aparte se nota que lo lleva por eso yo siempre o sea admiro a la mujer que se mete en un deporte donde está no mal vista porque la palabra no es mal vista ojo yo pescaba de chica me enseñó a pescar mi tío a mí a los nueve años pero durante muchos años dejé la pesca y lo paseaba de la bicicleta y por ocasiones de la vida una amiga me dice vamos quiero que te despejes y me llevó acá al concurso del señor Echarly yo la vi llegar ese día y digo y esta chica que no trae caño no trae nada y después de tres años pasó a ser fiscal y no competirá le manejo los picaditos olvidate tiene su carácter también yo soy una santa soy una santa no sé no sé chico lo que me conoce no aporte en comentarios por favor no sé si hicimos bien o hicimos mal no hicimos bien tiene una voz adorable aparte y nos acompaña muy bien en el programa sus comentarios son atinados y nos suma muchísimo y esperamos que la tengamos por mucho tiempo bueno vamos a haciendo una tandita no se vayan que ya faltan los últimos 15 minutos del programa ahora viene nuestro amigo El Chucky que faltan estos últimos el amigo El Chucky y la última reseña que vamos a hacer de donde pueden ir a pescar nuestros amigos el próximo fin de semana y por donde se estuvo pescando este fin de semana Arnamá Pesca venta de artículos de pesca personalizados riles caña todo para todas las modalidades tanzas, anzuelos venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas Face Arnamá Pesca teléfono 11-5107-8022 Arnamá Pesca Los monstruos de río de Jonathan Delgado Pesca y camping cañas riles nylon todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo dirección Recuero 1801 Avenida de Perón al 1800 teléfono 4631 9146 Parque Chacabuco Bueno, seguimos compartiendo un poco de todo música, información gente que se va sumando al programa le mandamos un saludo que nos iba a estar escuchando la gente de José Pesca Martín Martín un saludo muy grande Martín y a todos los hermanos que tienen dos negocios bárbaros son referentes en el comercio de la pesca Entrás ahí y es imposible es imposible salir es una juguetería para nosotros eso Aparte la atención que te dan Es fantástica Siempre en atrás encontrás un amigo como otro amigo personal que tengo yo A radio Un amigazo ya ¿Lo presentamos? Héctor Buenas noches querido Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Medio preocupado Qué mala jugada que te pegó la lluvia de la semana pasada te la hizo ver fea para conseguir la carnada Sí, no, estuvo durísimo Fueron los peores días de mi vida el jueves y el viernes encima estaba el picadito que tuve mucha clientela la clientela de casa y bueno algunos pedió por más Te vi cansado Sí, bastante difícil Te vi cansado el sábado Sí, sí, estaba muy cansado y el domingo fue peor No daba más pobre Chucky lo volvimos locos llamándolo por teléfono para que nos lleve de carnada Pero qué buena carnada qué buena carnada que tenés y siempre tenés un recurso no se te acaban Muy bien te felicito Muchas gracias Bueno, Héctor ¿Qué pudiste ver del domingo este pasado en el Parque de los Niños? ¿Y cómo crees que se va a dar en futuro en inmediato el próximo domingo aunque la gente le decimos que vaya a votar temprano y que después vos vas a estar para atender a la gente en el Parque de los Niños que vaya que se va a pescar ¿Cómo se pescó el domingo y cómo crees que va a venir la pesca de acá a futuro en el Parque de los Niños? Mirá, lo que está andando ahora bien es la boga y los días que hay agua viento al sureste sur, este donde llueve un poco tirando adentro algunos patí algunos bagres blanco hermosos y ya asomaron algunos dorados yo hago algunas capturas varias varias brazoladas cortadas más allá que la gente no le está tirando todavía porque no está firme pero bueno ya andan ya andan y creo que la boga y el dorado va a ser lo que va a ser en noviembre escuchame el Parque de los Niños es un ámbito donde va la familia generalmente lo que más concurre al Parque de los Niños es la familia ¿no? sí, sí es un lugar ideal para llevar a la familia y uno tirar la caña porque hay una arboleda que está muy interesante donde pueden resguardarse hay jugo para los chicos hay baños que están bastante aceptables y bueno depende del pique también está entretenido pero una muestra un día no basta para estar ahí y sacarle jugo así que hay que ir unos cuantos días hasta ir viendo cómo es el tema y bueno la boga ahí está cerquita lejos está el patí y ahora está bien enterado así que eso creo que va a ser acá el verano va a ser una constante sí, ahí yo veo que siempre ustedes postean que tienen el grupo de Facebook Parque de los Niños con Locri que lo están administrando y la verdad que lo llevan muy bien y por ejemplo yo soy un papá ¿no? pongámonos yo soy un papá que tengo dos chicos de 14 y 10 años y la verdad que los chicos están muy entusiasmados con la pesca algo nuevo y la verdad que yo no tengo tanta experiencia como para agarrar y explicarles cómo es la pesca donde están las banderas que vos estás con tu puesto de carnada aparte o sea podés asesorar a alguien le podés decir ponga esto ese anzuelo sí ese anzuelo no sí, sí de hecho yo ya va más de 5 años voy a pescar a ir 4 vendiendo ya me hago tiempo para el real domingo no llevo no llevo el equipo para dedicarme a hacer sociales más que nada y atender a alguno que esté un poco nuevo con el tema de la boga porque te vienen con carne cañas muy gruesas para variar a común y ellos crean pescador y ese equipo medio que no sirve bueno y lo vamos orientando y bueno los chicos son son los más lindos que hay así que yo no tengo problema en explicarle a nadie no y encima con lo que te cuesta a vos hacer sociales el profe Chucky ahora tenemos no es que vas conociendo a la iglesia de actividad vas conociendo a mucha gente y cada vez son malos amigos y medio que no entran tanto no entran tanto en el whatsapp no seas malo el día tiene 24 horas no seas malo trata de hacerme un lugar bueno y bueno desde acá desde nuestro lugar otra vez más como siempre con tu informe desde el parque te damos un abrazo muy grande gracias gracias por confiar en nosotros está saliendo todo muy lindo es una linda aventura esta que estamos transitando y nos gusta transitarla con ustedes decime los teléfonos como la gente te puede contactar por tu carnada que es excelente si más que nada por el whatsapp es el 11 68 88 7397 ahí pueden hacer cualquier tipo de consulta precios y y como viene el pique en el parque Héctor Conca Héctor Conca con nosotros señores los saludamos buenas noches muchísimas gracias hermano gracias a vos gracias a ustedes un abrazo a todos chau chau Arnamá Pesca venta de artículos de pesca personalizados riles caña todo para todas las modalidades tanzas al suelo venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas face Arnamá Pesca teléfono 11 5107 8022 Arnamá Pesca carnada Héctor todo tipo de carnadas mojarras vivas saladas lombrices filés de sábalo pasta para boho y carpa mojarrones dientudos tripa de pollo teléfono 11 6888 7397 face carnadas Héctor dirección Erasno 3752 departamento 2 llamar y coordinar carnadas Héctor El Piraña casa de pesca y camping de todo para la pesca deportiva cañas riles señuelos bolsos trackers sombrillas distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas visitalo está atendido por Beto Piraña dirección Carcano 1202 esquina cañada de Juan Ruiz morón teléfono 4628 0150 ventas por mayor y menor face Beto Piraña casa El Piraña La parrilla del patre el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos dirección 3 sargentos 1932 Harley teléfono 4205 3640 líneas artesanales Marcelo Valdés líneas para laguna en río mar bike clip entorchadas líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica teléfono 1158 91 7585 líneas artesanales Marcelo Valdés Náutica Edunor Venta, postventa y fabricación de embarcaciones motores fuera de borda nuevos y usados las mejores marcas kayak de todas las marcas chalecos y elementos de seguridad motos de agua actividad Oudoc teléfono 4231 5663 dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Bueno, se nos va terminando esta segunda aventura acá con el pique y tenemos un montón de saluditos gente que va llamando y que se va anotando para el sorteo del viaje que nos brinda la gente de Caraza Lanús del club de pesca Caraza Lanús Así es como lo hizo al teléfono 4489 2024 4489 5240 José Luis de Caseros Ahora, tengo una pregunta Sí Mirá, cuando vieron comentando que anduviste por ahí probando cosas ricas el día sábado Qué bien ¿Contás de quién? Mirá, qué bien que la pasé en lo de nuestros amigos de Parrilla Patri Carlito ahí el parrillero todos los sábados lleva gente que hacen un show y hacen un almuerzo show digamos a partir de la tarde pero vos podés ir desde antes gente que va a cantar Una peña Una peña folclórica melódica hasta parece para bailar un lugar la verdad que muy muy agradable ya son de años de darme de comer Carlito o sea parte de mi panza es culpa de él así que bueno un saludo muy grande a la gente de Parrilla Patri de Avellaneda Muy bien Hernán ¿Tenés a alguien para saludar? No porque se me cayó internet a mí Ah bien Bueno estamos todos igual así que perdón entonces a todos los oyentes porque estamos los tres que se nos acaba de caer el internet Bueno vamos a un par de informes de lo que fue la pesca esta semana en lo personal estuve en la asociación de pesca de la cual soy socia el río estaba bastante bastante bajo para mi gusto sí muchachos mojarrones pero para ser dulce era la caña tocar el agua y automáticamente la mojarra te comía la carnada hay mucha comida en los concursos se nota que sale pescado pescado chico hay muchísimo y bogas vamos a tener unas lindas bogas esta temporada porque está repleto de boguitas vos sabés que cuando uno va a un ámbito dice un montón de pescado chico pero yo a veces eso lo cerebro porque si vos vas a un ámbito donde hay mucho pescado chico quiere decir que goza de buena salud porque hay reproducción exactamente lo que pasa es que hay que tener un poquito de paciencia y conciencia exactamente la conciencia de que todos los pescadores hoy en día estamos teniendo la pesca con devolución eso es fundamental porque si no yo no estoy hablando de mojarritas chiquitas bueno la mojarra es una especie que tiene bastante reproducción la carpa y la boga hay muchísima cantidad muchísima cantidad y eso es debido a la devolución de las piezas y si se puede en los muelles que tenemos bastante altura no tirarlas de los muelles sino bajarlas con copo porque se les revienta la vejiga es una manera saludable de devolver las piezas también estuvieron saliendo un par de amarillos un par de patins de lindo tamaño te digo arriba de los 40 45 estuvo linda la pesca muy poca agua pero estuvo linda la pesca bueno se comunicó con nosotros Gustavo Heredia de Parque Avellaneda por el sorteo estás anotado tenés fe que capaz que te vas con la gente de Lanús bien eh a participar de la exposición y o sea a partir de ahora vamos a empezar a hablar con nuestros auspiciantes para que empiece a darnos algunos obsequios para poder armar durante todos los programas para obsequiarle a la gente todo lo que es pesca tenemos ya que nos dieron bollas de bollas gastón plomadas de Pablo Nahuel líneas de Valdés la gente del Piraña también te va a obsequiar la gente de la boya que estuvo hablando con vos por el tema del picadito bueno también por ahí tenemos un amigo que hace unos cuchillos bárbaros uff son esos cuchillos Luis así que bueno en algún momento vamos a traer algunos cuchillos como para poder hablar de lo que es el filo y de como mantener un cuchillo una hoja como poder hacerle filo para nuestro piagua siempre elemento muy esencial en los bolsos de pesca siempre siempre para filetear algo cuando decís uy no saco nada saco una pieza la fileteo y el cuchillo nunca tiene filo es terrible siempre quise tener un buen cuchillo siempre ya lo vas a tener y nunca pude tener un buen cuchillo o sea uno a veces bueno se arregla con lo que puede con el tramontino si tenía una cuchilla que se me cayó al agua así que la dueña de la cuchilla me quiere matar vamos a tener que comprar una nueva pero si mira detrás del vídeo como diciendo chan pero que me van a decir ahora de los oyentes que nunca se mandaron un lío que se llevaron algo a la mujer de la casa que no volvió y que la mujer todavía debe estar pesando donde lo metió tijerita de todo nunca desafilaste alicates nunca desafilaste cosas a mí se me cayó un cuentametros de nylon al río rebotó y se fue al río y no era mío era de mi pareja pero bueno cosas que suceden cosas que nos pasan por ejemplo allá en Cerro de la Gloria a unos 27 kilómetros de la costa que hicimos el vídeo se me cayó un celular ahora me mando whatsapp con la corrida eso es complicado olvidate eso dolió más que la cuchilla pero bueno son cosas que pasan bueno hemos pescado un montón ahora a relajarnos a preparar el próximo programa esto viene bien viene saliendo bien ahora viene Cristian Elvago con su programa de cuatro ruedas automovilismo en acción sigan prendido la radio apoyen a las personas que hacen radio que esto lo hacen con pasión y a veces es muy difícil que te escuchen llegar pero bueno con buena onda y con cariño nosotros lo estamos logrando y muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado Hernán gracias por haber venido por favor nos vemos el próximo martes y todos los martes equipo gracias Analia gracias hasta el martes que viene hasta el martes que viene gracias a Marita hoy no estuvo Brian pero estuvo Fernando operando y hicimos un programa bárbaro señores gracias por estar del otro lado gracias por creer en nosotros hasta el próximo martes